El pepino de mar. Majestuoso, gracioso y precioso. El pepino de mar encuentra en cualquier ambiente marino. Hola, me llamo Hailey y hoy voy a buscar pepinos de mar en el océano. Son comunes, hay 1250 especies y pienso que puedo encontrar uno en el piso del océano. Vaya conmigo para una aventura interesante. ¡Mire, un pepino de mar! Vámonos para cenar una mirada cerca. Pepinos de mar comen plantas y animales microscúpticos. Como puede ver, este pepino está comiendo algas. ¡Estoy comiendo algas! Nom, 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 nom. Pepinos de mar son fornidos con cuerpos cilíndricos. Diferentes especies de pepinos de mar tienen colores diferentes, como verde, rojo y marrón. ¡Auch! Pepinos de mar pueden ser blandos. Como puede ver, los pepinos pueden crecer muy largas también. Puedo reproducir asexualmente o sexualmente, pero reproducción sexualmente es más común. Este pequeñajo ser un flujo de óvulo que libere en el océano. ¡Eh! ¿Qué me pones en peligro? Voy a expulsar mis órganos vitales de mi uno orificio. ¡Ah! El pepino. Mi comida favorita es el pepino de mar. Pepinos de mar son deliciosos. ¡Gracias para la aventura! ¡Gracias! ¡Gracias!